Música Que pedo cholombianos, como están? El día les voy a mostrar el batimóvil después de casi dos meses de que salió Bueno, oficialmente salió hace como cinco meses Ya ven que sin el peli se adelanta mucho Y la película pues lleva como dos semanas que salió en el cine aquí en México Y casi en todo el mundo Pero pues al fin pude tenerlo Al fin lo consiguió mi papá Y vamos a mostrarlo Yo no pensaba subir este video Pero subí una foto a Facebook Preguntándoles que si querían ver este video Y varios me dijeron que sí Por esas personas voy a subir este video Y creo que a muchos de ellas también les va a interesar Aquí vemos que está chingono Aquí vemos las armas de Batman Las armas mamalonas chingonas Las llantas giran un poco O sea, esto es todo lo que pueden girar No dan una vuelta completa Yo pensé que iban a estar más tiesas Pero no, o sea, hay algo que les impide avanzar Aquí podemos ver algunos detalles chingones de la parte trasera Vamos a ver que las llantas Aquí está chingón este pedo Está muy muy bien hecho, supongo La parte de adelante se me hace muy muy chida Vean nada más A mí me gustó mucho Esta está muy muy bien hecha Obviamente pues es plástico que solo va a estar de adorno Pero aún así me latió un chingo Vamos a ver la parte de abajo Aquí vemos que dice Liga de la Justicia Vemos que acá arriba dice Cinepolis Aquí Y aquí Liga de la Justicia Acá abajo 2017 Warner Brothers Derechos Reservados Time Warner DC Comics Tostitos Vemos que es para unos tostitos acá chidillos Bueno, obviamente es Nachos Pero pues ahí está la marca Y Pink Solution Está chingón esos detalles Bueno, se me hace chido que tengan como todo esto aquí Vamos a abrirlo Que yo la verdad no sabía como se habría para los Nachos Mi papá nomás me dijo Levanta esto Y ya Ahí metes los Nachos Bueno, ahí metes obviamente un recipiente de plástico Como el que te venden en el cine Y pues los Nachos acá Porque yo creo que si pones aquí los Nachos directamente Y les echas el queso Pues se va a hacer un cagadero en toda esta parte Pero pues mejor le pones el recipiente aquí de plástico desechable Para que no se te vaya a ensuciar Aunque también puedes hacer eso pues Pero esa es mi opinión Yo creí que se levantaba de aquí O sea, como de esta parte Pero pues no Y pues ahí está Espero que les haya gustado este video Ya saben, dejen su like Compartan, suscríbanse Aquí abajo les dejo nuestras redes sociales Comenten que les pareció este video Si alguno de ustedes lo esperaban Si ustedes ya tienen esta batinachera O para los batinachos No sé cómo le quieran decir Comenten si les gustó el intro Algo nuevo y todo eso También les grabé en un lugar distinto Para dar en contexto a este batimóvil Comenten lo que quieran aquí abajo 100 likes Y vamos a hacer un video aquí chidillo Y nos vemos hasta la próxima morrosa Chao Tlax Basa Tlax Basa Deche, deche, pasa, pasa, déche, deche, pasa.